Bueno, Legasar lo sabe y yo también lo sé, así que no jugamos. Estuvieron ahí, cerquita. Rodri, ¿cuántos estadios de fútbol hay en Buenos Aires? La ciudad de Buenos Aires tiene 18 estadios. 18 estadios. En un ranking imaginario, porque no existe ese ranking oficialmente, es junto con Montevideo, la ciudad del mundo, con mayor cantidad de estadios de fútbol profesional. Impresionante, es un montón. Si ese dato, si extendemos el perímetro a lo que se denomina GBA, ahí sí el récord es increíble porque hay 60 estadios. Ah, es lo que decías vos, Salé, los estadios Borders, así lo llamaste. Hay uno específicamente que está en la frontera entre capital y provincia. El AMBA incluye territorio provincial. ¿Cuál es ese, Rodrigo? A ver, hay una serie de estadios que están pegaditos a la ciudad de Buenos Aires. El estadio de Platense es uno, usando la General Paz. Del lado de Avellaneda tenés dos estadios, que son tanto el de Independiente como el de Racing, que están muy cerquita. El estadio de Santelmo está en la isla Maciel, en Avellaneda, pero también está enfrente a la ciudad de Buenos Aires. Y hay uno muy, muy particular, que es el estadio del Club Victoriano Arenas. Exacto. El estadio del Club Victoriano Arenas está en un, ahí se ve la imagen, en un espacio geográfico muy particular, que se llama el Meandro de Bryan. Está pegadito al Riachuelo, y el Meandro de Bryan es una S que hace el río, el Riachuelo, que casi en su mayoría fue rectificado. ¿Qué significa? Si hay, ahí lo que se fue haciendo con el correr del tiempo fue trazar una línea y evitar esas heces que hacía el río. En ese sector no se hizo y quedó con esa forma tan particular. ¿A dónde pertenece? ¿A capital o a provincia? Cuando vamos a los registros en el catastro de la ciudad de Buenos Aires, eso teóricamente, geográficamente, pertenece a la ciudad de Buenos Aires, pero administrativamente corresponde a Avellaneda. Así que es una situación de, una controversia, porque geográficamente ese estadio sería el número 19 y podría ser parte de Cava, cuando en realidad es Buenos Aires, es parte de Avellaneda. ¿Y qué denota esto, Rodrigo, que haya tantos estadios en una sola ciudad? ¿Qué lectura se hace? ¿Qué segunda interpretación se hace? Hay una serie de aspectos que son interesantes. El primero guarda relación con la centralidad de Argentina y del rol tan fuerte que tiene y que tuvo, yo diría, la ciudad de Buenos Aires. El otro aspecto tiene que ver con la historia. Cuando analizamos la estructura, la historia y la estructura de los clubes, casi todos fueron fundados a principio del siglo pasado. A partir de la corriente inmigratoria, toda esa gente que llegó a la Argentina tenía necesidad de establecerse y de relacionarse. Y uno de los caminos que encontraron para establecer relaciones fueron las asociaciones y clubes de barrio, situaciones de barrio. Después derivó en lo que son los clubes, ¿no? Pero ese fue el primer paso. Y en paralelo, la gente más joven, los chicos, empezaron a copiar a ese deporte tan particular que trajeron los ingleses, que vinieron a construir los ferrocarriles y los frigoríficos, y ahí se juntaron esos dos fenómenos. Por lo cual, la mayor parte de los clubes se establecieron en la ciudad de Buenos Aires a principio del siglo y basándose en práctica de otro deporte. Después se fueron agrandando otros deportes, pero esencialmente el deporte que se practicaba era el fútbol. Claro. Y eso dio ese carácter tan particular, que se repite en Montevideo. Montevideo tiene una situación muy, muy parecida a Buenos Aires, en una escala un poco menor, porque es una ciudad más chica, pero ahí ocurre algo similar. Y este fenómeno no se da en otros lugares del mundo. En otros lugares del mundo, los clubes, hay una relación muy próxima entre ciudad y club. En general puede haber dos o tres clubes si la ciudad es muy grande, pero no ocurre esto tan particular que se da en Buenos Aires, en el Río de la Plata, y que se repite en escala en algunas otras ciudades del interior. Londres, Río de Janeiro, San Pablo, son otras de las ciudades. Ahora, Rodrigo, yo lo decía hoy al comienzo del programa, en el pase con Eduardo, que más allá de lo que dijo Matt Damon, el actor, que su mujer es argentina salteña, que cuando le hicieron una entrevista dijo, no puedo creer el furor y el fervor, y lo lindo que es de ir a ver un River Boca a la bombonera, me acuerdo, y está en tu nota, que hace algún tiempo un diario británico, El Observador, hace como un ranking de los 50 eventos deportivos que no te podés perder antes de morir, y pone en primer lugar, vos lo contás, ir a ver un River Boca, un Boca River, a la cancha de Boca. Sí, ahí hago una pequeña salvedad. Eso se construyó en el 2004, cuando todavía había público visitante, lo cual creo que le da también una nota de color. Un plus ahí. Algún hincha de River se enojó conmigo porque había hecho referencia a ese dato. Pero sí, es tal cual así. Y de hecho, uno de los fenómenos que yo cito en la nota y que se está dando cada día en forma más marcada, es turistas que vienen a la ciudad de Buenos Aires a visitar estadios de fútbol y a ver partidos de fútbol. Claro, claro. Es un fenómeno que está creciendo muy fuerte en el mundo, pero en ese ranking de ciudades, Buenos Aires tiene un lugar muy, muy particular. Es de las ciudades más buscadas. El movimiento, o esta gente le llaman ground spotters, y son personas que se dedican a hacer turismo y visitar estadios de fútbol y ver partidos de fútbol. Y en ese mundo, Argentina, y Buenos Aires específicamente, es una de las ciudades más relevantes. Ale, ¿cuál es el estadio? ¿Cuál es el estadio más antiguo de la ciudad, Rodrigo? El estadio más antiguo es el de Ferro, desde el año 1905. Ah, y él porque quería que nombraran a su club. Alejandro Castaño. Acá es importante hacer una salvedad. Es el estadio, no es el mismo estadio de 1905, es el estadio que está en esa locación desde 1905. ¿Verdad? En caballito. Exactamente. Y hay otros dos o tres estadios también muy viejos. Tenés la conexión de lo que decías antes, Rodrigo. ¿Cómo? El estadio de fútbol o el deporte, en definitiva, asociado al desarrollo o progreso del país. Justamente, Ferrocarril Oeste, el Ferrocarril Oeste. Exactamente. Fíjate, justamente, el vínculo histórico de la Argentina y el progreso. Por eso hice la pregunta, Vivi, y no porque fuera eso mismo. Bueno, déjame dudar. Sí, sí, claramente, ahí hay otro aspecto que es súper interesante mirar y es el rol de los clubes de fútbol. También esa es una particularidad, les diría, de Argentina, cuando analizamos cómo funciona el fútbol en el mundo, esta idea de clubes sociales, multideporte, en la que los socios son los dueños y no entidades, entidades privadas, también es una característica propia de Argentina. Obviamente. Rodrigo, nos encanta tenerte, que no sea la última vez que pases por más noticias domingo, un beso enorme. Muchas gracias, que sigas bien. Que estés muy bien. Es la primera vez que se suma, ¿no? Sí, sí. Bueno, no vamos a volver a invitar, ¿por qué no?